Creo que pueden ser felices si se dan una oportunidad Pero lo que percibo en este momento es que él no está muy animado con el matrimonio Mañana estará mejor, se lo garantizo ¿Quieres enterrarte vivo? No nos llevarás contigo Matar, te voy a matar Voy a llamar al cabotazo Y Rebeca que no regresa Hasta parece que fue al río Jordán con esa ropa Conoce a Rebeca, madre, debe estar platicando Debemos preparar la comida Voy allá afuera por un poco de leña, ¿me ayudas a sanar? Te ayudo, madre Yo voy a seguir aquí con los tejidos Si necesitan algo, llámenme Quédate tranquila, si compartimos las tareas es mejor para todos EBD EBD, ¿qué pasa? Mientras más huyo del pasado, más me persigue ¿Sucedió alguna cosa? Mi gran amor, Johanna Un amor que no puedo tener, pero que insiste en seguir aquí dentro ¿Gran amor? Yo no nací en un uco Un día tuve otra vida Claro Discúlpame, pero ¿Qué sucede? Salí del palacio para huir, pero acabo de descubrir que Gadís es la nueva amiga de Matías La extrajera Yo no entiendo EBD Ella es etíope como yo Fuimos separados cuando jóvenes y nunca más supe de ella Hasta reencontrarla como dama de la princesa en el palacio ¿Entonces? No quiero que ella vea en lo que me convertí EBD EBD, tú eres el mismo hombre del que ella se enamoró No lo soy ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Mis servicios como eunuco? Nos íbamos a casar, Johanna No quiero verla a los ojos Ver pena y repudición Prefiero guardar los recuerdos de cuando nos amábamos Yo Yo no puedo imaginar el tamaño de tu dolor Pero aquí en Babilonia será un poco difícil evitarla Dejé a la señora Negustra al principio Joaquín pensando que así evitaría ese reencuentro Pero ahora que acabo de descubrir que es amiga de Matías Estoy perdido, Johanna No sé qué hacer Ya no sé qué hacer Mi amigo Tendrás que encontrar fuerzas y enfrentar esta situación No puedo Es más fuerte que yo No veo otra solución más que irme de Babilonia No tomes decisiones precipitadas, EBD ¿A dónde irás? Ahora que sabes dónde está, ¿qué vas a hacer? ¿Podrás estar en paz? Discúlpame por molestarte No le cuentes a nadie Quédate tranquilo Tu secreto estará guardado conmigo Yo sé lo que es sentir algo que ya no debería sentirse Gedalías fue asesinado ¿Qué está diciendo, suegro? Todos muertos Él, Micaías y el señor Ahikam Traicionados por Ismael Y otros nobles rebelados contra el chulo caldero ¿Cuánta crueldad? ¿Y el profeta Jeremías? ¿Y Baruc? ¿Qué pasó con ellos? Tranquilízate, Johanna Ellos siguen vivos, pero fueron obligados a ir a Egipto Ismael ¿Quién lo diría? Qué lástima Ellos no merecían ese fin Hombres de fe siempre leales Todo lo que pasó no aprendieron nada ¿Dónde está Rebeca? Ella salió a lavar ropa desde hace un buen rato Pensé que estaba tardando mucho Ahora estoy realmente preocupada Yo voy a buscarla No puedo creerlo Rebeca Rebeca ¿Dónde está la ropa? ¿En dónde has estado? ¿No era así, Namu? No debe brujar así, pequeño príncipe Su tío no se estaba sintiendo bien Déjalo jugar, Namu Evil dio motivos para que todos se burlen de él Ven aquí, hijito Ven aquí ¿Qué historia es esa del anillo de la que hablabas con la sacerdotisa? Nada Es un juego nuestro ¿Y hay algún secreto en ese juego para que lo compartas con tu amada? ¿Tu madre? No ¿No? Eh, ella me quiere, ¿lo sabías? Lo sé Claro que te quiere A todos les agradas El tesoro tío de mamá Llévalo a descansar, Namu Anda Ven, descansa Ven, Namu Mi amor ¿Por qué tanta curiosidad? Por nada Pero siempre tengo la impresión de que Samur Ramat está tramando algo o escondiendo alguna cosa Son tus celos, mi fierecita Vamos a aprovechar que la fiesta acaba temprano Para amarnos un poco Mi crema Se me olvidó ir por ella con Veroso No puedo estar sin ella Ay, sin mí si puedes estar Tú no estiras mi piel, Namu Nido Por el contrario, me provocas azúcar ¿Qué significa esto? ¿Mentirle a tus propios padres? Tu padre iba a ir a buscarte, Rebeca Preocupaste a todos Padre Tú deberías proteger a tu hermana, Matías Y no exponerla de esa manera ¿En dónde tenías la cabeza? La estuve vigilando todo el tiempo, padre Quería conocer el palacio Ninguna palabra, señorita No puedo creer que mi hermana hiciera eso Rebeca siempre fue impetuosa No te reconozco, Matías ¿Esa extranjera te está nublando el juicio? Dímelo ¿Te relacionas con ella? No es nada de eso, madre Y por favor, no culpen a Gavis Ella es una excelente persona Yo no quería causar todo este problema Mi hermana quería conocer el palacio Y yo... Yo fallé La culpa es mía La culpa es de los dos Solo fui al palacio y regresé entera, por cierto Rebeca ¿Qué modos son esos? Reconoce tu error Nos mentiste a todos nosotros Les debes respeto y obediencia a tus padres Pido permiso para retirarme Puedes irte Puedes irte Estamos en Babilonia Pero no voy a permitir que mis hijos se pierdan Ah, qué exageración, padre No fue para tanto Baja tu tono de voz cuando hables conmigo, Matías Lo que hiciste fue muy grave Padre, yo... Y no me interrumpas cuando esté hablando Desde que llegamos aquí no he aprobado tu comportamiento Primero ese acercamiento indebido con esa mujer que no es de nuestro pueblo Ni ahora tu actitud con Rebeca Estamos en un nuevo lugar, padre Viviendo una vida diferente después de tanto sufrimiento Yo creo que lo mínimo que merecemos es un poco de distracción Distracción es una cosa Otra es empezar a actuar de forma contraria a nuestra fe Tenemos que reconstruir nuestra vida Pero no a costa de nuestros propios valores Por favor Es mejor que los dos se calmen Usted no está haciendo justo conmigo Yo soy un hijo dedicado Y Gadiz, la extranjera a la que todos temen Recuerden Fue ella Ella anunció apoyo para conseguir nuestros excelentes trabajos ¿Me estás echando en cara los trabajos que tenemos? Pues debo decirte que fueron ofrecidos por hebreos y no por extranjeros Es preciso calmar los ánimos Milana Por favor déjanos a solas La dimelnación C Tomba La dimelnación ILO La dimelnación Gracias por ver el video. ¿Qué es esto? No es con gritos y discusiones como habrá armonía en esta familia. ¡Eso yo lo sé! ¡Fueron muchas las calamidades! ¡Sobrevivimos a las invasiones, a los asedios! ¡Pasamos hambre! ¡Sentimos miedo! ¡Vimos morir a nuestros amigos! ¡Dejamos nuestra tierra! ¡Para seguir las palabras del Señor guiados por nuestra fe que siempre nos fortaleció! ¡Y es así que debemos continuar siempre unidos! ¡Tiene razón, Padre! ¡Perdóneme! ¡Yo, yo exageré! ¡Así fue! Pero es comprensible, es comprensible, hijo, es comprensible. Nosotros que somos padres, siempre tememos por la vida de nuestros bienamados hijos. Y a veces cometemos algunas exageraciones. ¡Ay, mi niño, mi niño, mi niño, un día lo entenderás, un día lo entenderás. ¡Sí, abuelo! ¡Discúlpeme! ¡Me alteré! Y no te engañes, Matías. Estamos aquí, en Babilonia. Pero aquí, en nuestra fe, debemos establecer nuestras bases. Dios es nuestra verdadera casa. Nunca lo olvides, nieto mío, nunca. Nunca. Perdón, Padre. Perdón. No. No pidas perdón, hijo. ¿Cómo pudo humillar a nuestro reino de esa manera? ¡Frente a Sargón, frente a la novia y todos los nobles! Intenta calmarte, mi amor. No fue culpa de nuestro hijo. Si no fuera un débil, no habría necesitado pedirle ninguna fórmula a Veroso. Él se puso nervioso. ¿Qué tipo de hombre se estremece por un matrimonio a Mitis? Sabemos que Babil es más sensible. Siempre lo fue. Pues voy a cambiarlo para que sea un líder. Aunque sea la última cosa que haga. Lo haré, cueste lo que cueste. Solo quería vivir un poco. Conocer las maravillas de esta ciudad. Sentir en la piel un poco de emoción. Te entiendo. Sé que eres ávida por las cosas nuevas. Pero deberías ir con cautela. Los jardines son tan lindos, Johanna. Conocí a un flautista. Extremadamente talentoso. Deberías ver lo bien que toca. Yo solo creo que debiste hacer lo correcto. No está bien actuar así. Mentirles de esa manera a tus padres. Pero ellos jamás lo permitirían. No puedes saberlo. Si les hubieras dicho sabiendo que Matías estaría a tu lado, probablemente lo habrían concedido y no estarías en esta situación. Tienes razón. Fui estúpida e inconsecuente. Siempre fuiste diferente. Tienes ese fuego en los ojos. Esa... Esa sed de conocer el mundo. Pero no debes lastimar a las personas que te aman por eso. Lo sé. Pero ahora ya es tarde. Ya provoqué la furia de mi padre. Aún no les pides disculpas. Es lo que debes hacer. ¿Crees que me perdonarán? Si eres sincera y si estás realmente repetida. Madre. ¿Todo está bien? La comida está lista. Vengan a comer. Te extrañaba, mi guerrero. Yo también. Estar en el mismo lugar y no poder tocarte es la peor de las torturas. Siento como si mi cuerpo fuera perforado por flechas. Semejante deseo de estar contigo. De besarte. Si. Necesitamos más oportunidades juntos. Si. A solas. El matrimonio de hoy me dio una idea. Júralo. ¿Qué se te ocurrió al ver a mi ridículo cuñado pasando por esa situación vergonzosa? La culpa fue de la sustancia tranquilizante que Bill tomó. Podemos usar una preparación semejante para Casaya. Para que duermas la noche entera juntos. Ah, excelente idea. ¿Puedes hacer una poción semejante? Ay, claro, mi amor. Puedo hacer eso y puedo hacer mucho más. Entonces prepárala y yo me encargo de hacer que ella la beba. Ahora tengo que irme antes de que mi tedios esposa me busque. Ve. Mi corazón seguirá tus pasos. Hasta pronto. Sueña conmigo. Sueña conmigo. ¿Edissa? Ahora tendremos nuestra plática ¡Pastor! ¡Basta, Rata! ¿No ves que todo se va a derrubar y vamos a morir? ¡Basta! ¡Basta! ¡Es Rata! ¡Está descontrolado! ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira lo que hiciste! ¡Corran todos! ¡Corran! ¡Gracias! 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 Debe ir a nada. Bebil, esposo mío. ¡Bien, niñas! ¡Ya está servido! Antes necesito decir algo, abuelo. ¿Qué pasa, Rebeca? Padre. Madre. Perdónenme. Hiciste mal, hija. Lo sé. No debí haber mentido. No debí haber ido al palacio a escondidas. ¿Estás realmente arrepentida? Entonces puedes sentarte para comer. Pero sigues castigada por tiempo indefinido sin salir de casa. Pero, padre... ¿Qué pasa? ¿Me vas a contradecir? No, señor. Nos atreve de casa hasta que usted lo permita. Bueno, entonces vamos a comer, si no se va a enfriar. Sí, y parece que está deliciosa. Sí, lo parece. Y otra vez desagradezco el haberme recibido. Señor, agradecemos por el alimento de hoy. Y por nuestra familia unida. Que nuestras acciones correspondan a nuestras palabras. Y que sigamos según sus mandamientos. Amén. 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 ¿Qué pasa? Fue un derrumbe, todo estará bien Ayer, se acabó para mí No es cierto, estabas bien Se acabó ayer Se acabó para mí Se acabó No Intenta resistir Tienes que resistir Es imposible Es imposible Te voy a sacar de aquí No me puedo mover Ayer Vas a vivir Saldrás de esta No te rindas No te rindas, Benjamín Benjamín No te voy a abandonar Vivirás Benjamín Falta poco Falta poco Es inútil Ayer es inútil Es inútil No va a funcionar Sujeta a ti No, no, no Voy a sacar de aquí Espera, espera Ayer Ayer Calma, calma Mi pierna Me duele mucho Vas a estar bien Me duele mucho Calma, calma Es sangre Tú no vas a morir No lo permitiré Me duele ¿Quién es Benjamín? Ya lo dije y se lo repito, señora No me caso con Joaquín sin su consentimiento Y él también lo sabe No debieron haberse comprometido Fui tomada por sorpresa tanto como usted Yo no sabía que él anunciaría el compromiso Señora Neusta Amo a su hijo Me enamoré de él Pues deberías controlar tus sentimientos Joaquín es un noble Es un rey Ya me había dado cuenta que ustedes se divertían Y que... No, eso no, señora Creo que está equivocada sobre mí No le voy a negar que Joaquín me cortejaba Pero no pasó de eso Soy una sierva Conozco mi lugar Pero eso no impide que mantenga mi honra y dignidad Tú Realmente amas a Joaquín Y le deseas el bien Pero... Amo a Joaquín Entonces debes alejarte Con nuestro reino destruido Solamente el matrimonio con una noble Lo un día retome su posición Si tú realmente eres una mujer honrada e inteligente Seguramente me entenderás Y harás lo que te estoy diciendo Está delicioso Por favor, Absalón ¿Me sirves un poco? ¿Terminaron de comer? Terminé En cuanto a ustedes dos Ya prosperaron los negocios Así es, padre Mis terafines están saliendo como panes Ay, no puedo creer que todavía quieras comer más panes Absalón ¿Cuál fue el chiste? No hubo ningún chiste Quédate callado ¿De qué se ríen? Nuestro padre preguntó Cómo están yendo las v... Y le respondí que mis terafines Están saliendo como si fueran panes Ah, sí Yo también estoy vendiendo muy bien Y si Zack prorroga el pago de lo que invirtió Podemos hasta pensar en la compra de nuestras esposas, ¿no? ¿Qué dice nuestro hermano sobre eso? Yo puedo esperar A ver, si casados ustedes se calman un poco No lo creo En cuanto a ti, Zack ¿Qué conmigo? Eres el mayor de los hermanos Ya deberías estar casado Un hombre de respeto No puede quedarse soltero toda la vida Sepa que ya estoy trabajando en eso Ah, sí ¿Y quién es la escogida? Johanna Hija de Efraín y Marta Es una buena chica Es una lástima lo que le pasó a sus padres Es una lástima que nuestro hijo esté interesado en ella Esa joven no sirve Siempre dije eso No hable así, Johanna Hablo como me plazca Esta casa también es mía Y yo soy tu padre Un padre que solo critica y humilla a su propio hijo Un hijo que abandonó a la familia Por causa de... ¡Cállate con eso, por favor! ¡Basta de discusiones en esta familia! Ya es mi hora de dormir Vamos, Helga Yo... Yo voy a ayudar a Zelfa a arreglar y ya voy No tardes En cuanto a ustedes ¿Qué están esperando para ir a dormir? ¿Nadie trabaja mañana? Ah, sí, trabajamos Shalom, 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 shalom Vayan, vayan Vayan, 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 vayan ¿En serio te gusta esa chica, Zack? Amo a Johanna, madre Entonces pronto tendremos una boda en la familia ¿Quién rechazaría un buen partido como tú? Y no te preocupes por tu padre Yo me encargo de él No te preocupes Yo encuentro la forma de calmar a tu padre Buenas noches Buenas noches Buenas noches, señora Helga Tú no lograste olvidar a Johanna ¿Qué? ¿Verdad? Imposible, Zelfa Johanna es el amor de mi vida Yo solo quiero pedirte un favor Ve con calma, Zack Por tu propio bien, ve con calma Zelfa, Johanna no tiene por qué rechazarme Y como mi madre dice Dentro de poco tendremos una boda en la familia Solo es cuestión de tiempo para que eso suceda Ahora tenemos que ir a la vida Que ir a descansar Porque mañana es un nuevo día Que Dios proteja a mi niño Lo siento mucho por tu familia, Asher Ellos murieron por mi culpa No, no No Le fallé a los tres No digas eso Intentaste proteger las murallas de Jerusalén No pensé que fuera un gran error Pensé que debía defender la ciudad Mi ciudad Pero abandoné a mi familia en el momento en que más me necesitaban Yo debí morir No digas eso Yo debí estar muerto No digas eso Porque si él lo quiso así Tenía que ser así No Así fue Parece que él aún se quiere divertir un poco conmigo Por lo menos tuviste una familia que extrañar Y tú Tu madre Tu padre Cuéntame Fui huérfano desde muy pequeño No logró acordarme de ellos No Yo Siempre estuve solo en el mundo Me habría gustado tener Alguien a quien extrañar Pero solo tengo un enorme vacío dentro de mí Yo siento odio Mucho odio ¿Contra quién? Cuando estaba huyendo por las calles Desde Babilonia Y a ese maldito Con mi madre y Benjamín dentro Y fue él, el soldado el que te capturó Un poderoso general de Nabucodonosor Si sigo vivo Es para vengarme de ese desgraciado Es solo eso lo que guardas en tu corazón, Asher Venganza No tienes a nadie más por quien Da la pena vivir Entonces eres como yo Los dos moriremos aquí Y no habrá nadie que nos extrañe Basta Basta de plática Vamos a descansar Y guardar un poco del aire que todavía queda en este acujero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca se va, un día feo nunca se ve No por temer, si un gran volcán Te extrañé mucho Yo también, te he extrañado demasiado ¿Dónde estabas? En tus recuerdos ¿Y tú? En tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!